Hola Aries, hoy es viernes 2 de noviembre de 2018 y mantén tu atención en el correo, tanto en el convencional postal como en el electrónico a través de internet, porque se están aproximando a tu vida personas con un marcado interés sentimental y si te dejas guiar por tu intuición, habrá romance. Este es tu día de los cambios positivos. No olvides nunca que si reaccionas bien a lo imprevisto, mejor será el resultado y este día la experiencia te lo demostrará. Tu signo de fuego está ahora en el centro de un plano energético muy fuerte que si lo aprovechas bien, cambiará tu vida positivamente. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu vitalidad está en alza y aunque inicialmente podrías sentirte algo cansado o cansada en horas de la mañana, irás mejorando a medida que transcurra el día y cuando llegue la tarde o la noche, experimentarás una nueva especie de savia vivificante en tu organismo, así que esa energía irá ascendiendo. En el trabajo, no te será difícil trabajar con otros en este día ni lograr la cooperación de tus compañeros, así que aprovecha esta buena influencia planetaria y haz esa tarea que requiere la colaboración de tus amigos y empleados. Verás que bien te sale todo y también, si eres de los que no está trabajando, puedes salir a buscarlo en los lugares precisamente que requiera de colaboración en equipo, sea del tipo que sea, pero cosas no para trabajar individualmente, sino en colaboración en común. En el dinero, una idea en tu carrera muestra posibilidades de éxito durante esta mañana. Posiblemente, como consecuencia de la misma, te decidas a iniciar un proyecto económico o a lanzarte a una excitante aventura en los mercados de finanzas. Por otra parte, si tus intereses son otros, hay buenas nuevas para ti, ya que pronto tendrás un toque afortunado en el azar o en algún negocio inesperado que te dará una entrada adicional. En el amor, es muy importante que a la hora de la pasión con tu pareja, te ocupes más de la gratificación de la otra persona porque en este ciclo tienes una fuerte tendencia a disfrutar solamente tú y esto es una manifestación inconsciente de ego que podría comprometer seriamente tu relación. Son esos pequeños detalles del día a día, esas implicaciones externas que pueden hacer que tu relación sea fantástica o todo un caos. Ya lo sabes, así que pon a funcionar tu maravillosa personalidad que atrae siempre el amor cuando te lo propones y proponte convertir tu intimidad en algo precioso. Si estás soltero o soltera, estás en un excelente tono para dar ese paso que hace tiempo quieres dar, así que no esperes más, Aries. Hoy es el día. A nivel energético, hemos comentado antes que hoy tienes una energía ascendente, de menos a más. La situación positiva que tienes que potenciar es la autoconfianza y seguridad en ti mismo o en ti misma propia de tu signo. Eres un signo determinista. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar los detalles importantes y a veces los importantes son los más pequeños, los más sutiles, no son los más evidentes, precisamente. Por eso, cuidado con descuidarlos. Cuidado también con el atolondramiento, la procrastinación, o sea, dejarlo todo para otro momento o para mañana o para otro día. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Sagitario, que es de tu mismo elemento, tienes un día genial, divertido, dinámico, con acción, con cosas que podéis hacer. En segundo lugar, con el signo de Acuario, tienes un día muy profundo, muy intenso, con ganas de hacer cosas nuevas, lúdico, con actividades. Así que todo lo que propongas a alguien de este signo, lo recibirá abiertamente. Y en tercer lugar, con el signo de Cáncer, hoy tienes un día familiar. Conversaciones tranquilas, hacia dónde va vuestra amistad o vuestra pareja, qué planes de futuro tenéis, qué proyectos tenéis. Así que hoy con Cáncer puedes hablar de todo acerca del futuro. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que así puedas conocer totalmente gratis todos los días tu destino a través de nuestro horóscopo diario. Puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, darle me gusta a este vídeo y sobre todo Aries, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!